Oración para todos los días Belimísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra familia y nuestras comunidades nazayistas un estímulo, a fin de que busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Unidos a San Juan Bautista de la Salle y a Nuestra Señora de la Estrella, iniciemos esta novena en torno a nuestro presente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Consideración día primero Vamos a afianzar nuestros valores de modo que la Navidad sea lo que debe ser. Una fiesta dedicada a la reconciliación, dedicada al perdón generoso y comprensivo que aprenderemos de un Dios compasivo. Con el perdón podemos reconciliarnos con Dios, con nuestra familia y con nuestros cercanos. Y andar en una vida nueva. Vivir la Navidad es dejar de lado los agravios si alguien nos ha ofendido, y es pedir perdón si hemos maltratado a los demás. Así, del perdón nace la armonía y construimos esa paz que los ángeles anuncian en Belén. Paz en la tierra a los hombres que ama al Señor y se aman entre sí. Los seres humanos podemos hacernos daño con el odio, o podemos ser felices en un amor que reconcilia. Y esa buena misión es para cada uno de nosotros. Ser agentes de reconciliación y no de discordia. Ser instrumentos de paz y sembradores de fraternidad. Soberana María, te pedimos por toda la familia lazayista, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sean fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos unan también en el amor y la fraternidad. Que nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena él y te gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Santísimo José José, esposo de María y padre adoptivo del Señor. Tú fuiste escogido para hacer las veces del Padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar, imagen del Padre Celestial. Ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposo y padre, intercede por nosotros. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven notar de santo. Olumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha y cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven notar de santo. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño capacientas, con su ave callado, y a la oveja arisca, y al cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven notar de santo. Ábrase los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven notar de santo. Tú te hiciste niño, en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven notar de santo. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven notar de santo. Ven ante mis ojos de ti enamorados, besa ya tus plantas, besa ya tus manos. Prosternado en tierra, toquiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven notar de santo. Haz de nuestra patria una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo, ven notar de santo. Ven salvador nuestro porque suspiramos, ven a nuestras almas, ven notar de santo. Oración al niño Dios. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre. Que tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que este encuentro junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad. Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos y hermanas. Nos dé valor para dejar de lado el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh, divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú. Y allí también es Navidad. Porque todos hacemos parte de ese milagro. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.